Bueno, muy bien. Para nosotros los objetivos del desarrollo son fundamentales porque en buena medida representan el futuro de la democracia. La democracia es el mejor sistema de gobierno y sin duda hoy se enfrenta al desafío de un mundo cada vez más excluyente, sin igualdad de oportunidades, que deja fuera del sistema a muchísima gente. La esencia de los objetivos de desarrollo sustentable es la inclusión y es tener un mundo habitable para todo el mundo y por eso, en definitiva, en el cumplimiento de los mismos está el futuro de la democracia. Por eso en Montevideo venimos trabajando muy fuerte, sobre todo en el desarrollo, pero un desarrollo dando igualdad a oportunidades, teniendo, bueno, el compromiso medioambiental y sobre todo no importando que tú nazcas, trabajando todos los días para que no importa que tú nazcas en un barrio pobre o en un barrio con desarrollo económico, puedas desarrollarte en tus objetivos y sobre todo en tus sueños.